Vamos a hablar de las emergencias durante las últimas horas porque se registró un incendio en una oficina de una empresa de seguridad ubicada en la residencial Bosques de La Paz, en Ilopango. Según los vecinos, al interior del local se escucharon algunas detonaciones durante el incendio, mientras que los bomberos que asistieron a este percance no determinaron la causa. Afortunadamente, solo se registraron pérdidas materiales. La intervención de nosotros fue rápida. Lamentablemente en estos casos, recordemos que la gente llama ya cuando el incendio ya está bien propagado. Recordemos que ya es una hora ya de la noche en el cual la gente ya está descansando. Entonces es por eso de que a veces las llamadas a veces entran ya un poco tardía. Pero sí, la intervención del bombero fue rápida. Sí, eso es lo que manifiestan. Manifiestan que hubieron detonaciones, al parecer munición de armas que utilizan los agentes de seguridad. Pero como les digo, por el momento no se sabe cuál es la causa. Queda abierta la investigación.